Música Música Vivió el ambiente, cielo gris es una Noche de confusiones y de pieza Dos amantes, invitados por la luna Marido hay un petal en la floresta Hay un desnubramiento de abatona En los desnubresivos por el valle Dos amantes, hay un desnubramiento de abatona Si cuentan su secreto fascinante Música 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 Dos amantes, invitados por la luna Marido hay un petal en la floresta Marido hay un desnubramiento de abatona En los desnubramiento de abatona Que nos han sorprendido por esta red Los amantes, hay un desnubramiento de abatona Si cuentan su secreto fascinante Música 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 Música